Lo que estamos esperando, lo estamos reclamando a Politi, a las autoridades provinciales que nos den la nueva fecha de la reunión de comité, pues tenemos que tratar ahí no solamente la cuestión de la infraestructura, sino también la del servicio alimentario escolar. Como decía Patry, está la emergencia alimentaria, en Moreno está declarada, nosotros necesitamos que la provincia lo declare para que pueda disponer de las partidas necesarias para fortalecer el servicio alimentario escolar, que hoy es lamentable lo que se está ofreciendo. De hecho, en los anuncios de Vidal, el monto destinado al plato del comedor pasaría de 27 a 33 pesos cuando está estudiado que incluso para los menúes que baja la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social, que deben implementarse en las escuelas, se necesita más de 50 pesos en este momento. Entonces, pobre el servicio alimentario, tanto en el comedor como en lo que es desayuno, merienda. No están fortalecidos los comedores de los barrios, los comedores comunitarios. Nosotros necesitamos que el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires le dé respuesta a esto, porque en las condiciones está la infraestructura y están las condiciones en las que los pibes llegan a las aulas. Entonces, necesitamos que se sienten las autoridades provinciales y también municipales para discutir estos dos temas, que son los temas que hemos venido discutiendo desde el 12 de septiembre del año pasado y que todavía requieren resolución y que decisiones políticas que no se están tomando. ¿Qué se hace con 33 pesos? No, realmente no se hace nada. Se hace lo que es repartir la pobreza. Nosotros venimos en el comité discutiendo distintas alternativas, no sólo el aumento del cupo, no sólo el aumento del dinero, sino alternativas que tienen que ver con cómo se le da de comer a los pibes. Nosotros creemos que hay que universalizar, no tiene que haber cupos, todos tienen que estar en la escuela comiendo, los maestros no tienen por qué decir vos comés y vos no comés. Tiene que haber planes específicos para las escuelas especiales, tiene que haber para las secundarias, porque lo venimos diciendo hace rato, vos cuando hay tanto nivel de pobreza en las casas, el que la familia deja de darle de comer es al más grande, el más chiquito come en la casa. Entonces el más grande no come en la casa, no come en la escuela. Las escuelas técnicas tienen que tener un comedor. Entonces es un conjunto de cosas que nosotros venimos discutiendo y que esperamos una respuesta. ¿Cómo es el tema con los chicos celíacos? ¿Les llega la comida que tendrían que comer? No, hoy el Consejo Escolar no está proveyendo el menú diferenciado que está previsto para los niños, niñas, jóvenes que son celíacos. Y en ese punto creo que aprovechamos este medio para decirlo. Ninguna de las medidas del gobierno atiende en esta particularidad. Tenemos mucha población que es celíaca, el costo de los alimentos para los celíacos es altísimo, es carísimo y no pueden consumir justamente lo que por ahí incluso llega a los comedores comunitarios, las harinas. Entonces nosotros necesitamos que el servicio alimentario escolar dé respuesta a esta problemática como a todas las singularidades. Y bueno, para eso tienen que escuchar nuestro reclamo. Pensá que nosotros el año pasado todavía hay comedores que no están funcionando. La escuela es 73, cuartel quinto, está esperando que el Consejo Escolar le provea los elementos para poder cocinar. Ahora que tienen el gas no pueden cocinar. Recién venimos de las 53, tienen el menú pedido para los celíacos, pero además no tienen la vajilla, tuvo que comprarlo la cooperadora. Entonces nosotros, obviamente en una política de ajuste, esto está como puesto de lado. Nosotros tenemos que ponerlo en la mesa para el debate en el comité. ¿Los niños celíacos tienen que ir comidos a la escuela? Los niños celíacos tendrían que ir comidos, la familia les tendría que proveer una vienda de los alimentos que son más caros. O sea, ahí el Estado tiene que estar. Y está previsto que esté. No lo están cumpliendo. Bueno, ¿con el tema del TDI? Y con el tema del TDI pasa exactamente lo mismo. O sea, son bebés de 0 a 3 años que necesitan una alimentación especial y que no puede ser el mismo menú que le dan a todas las escuelas. Necesitan una leche especial y ellos, eso que pierden en esa etapa de la vida no la recuperan más. Lo mismo pasa con los alumnos de 505. En esta etapa donde no había gas, se le daba a alumnos que tenían impedida la deglución el sándwich de jamón y queso. O sea, era una burla. Los papás llevaban su vianda para que les calienten a los nenes en la escuela. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta porque eso es... Nosotros pensamos que es un abandono de personas. Si vos no le das de comer a los pibes, los estás abandonando. Esos pibes no se recuperan más.